Veracruz se considera un estado de historia, tradiciones y de una gran riqueza cultural. Con la finalidad de convertir la actividad turística de la entidad veracruzana en una zona de desarrollo económico calavés, permita la generación de empleos y el crecimiento de cada región, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, en coordinación con autoridades estatales y locales, este lunes se llevó a cabo la entrega de las tres agendas de competitividad de los cuatro destinos. Cada uno de los proyectos que reciba la Secretaría de Turismo serán analizados y en su caso avalados por el Colegio de Veracruz. Para evaluar fortalezas y debilidades de los cuatro municipios veracruzanos, tres destinos, para cómo podemos aprovechar nuestras fortalezas culturales, gastronómicas y sobre todo la gran riqueza hospitalaria que tenemos, cómo poder ser más competitivos y poder competir con éxito con los otros 41 destinos turísticos nacionales. Se trata, primero, una de las grandes elecciones es la sustentabilidad, no puede haber competitividad sin sustentabilidad. Tlacotalpan, Jalapa, Veracruz y Boca del Río formarán parte de los 44 destinos turísticos que fueron seleccionados por la Federación para el Programa de Agendas de Competitividad. Esto lo anunció el Secretario de Turismo del Estado, Harry Grappa Guzmán. Estas son la hoja de ruta para la reasignación de recursos federales para lograr más convenios de colaboración que en programas y obras habrán de conorar la preponderancia turística de estos tres puntales de crecimiento. Rosa Ávila, más noticias.